Una de las citas políticas más importantes que se van a vivir en la provincia a lo largo de este año 2017, sin duda, la celebración del Congreso Provincial del Partido Popular. Una cita que servirá a los populares burgaleses para elegir a su nuevo representante a la cabeza, que puede que sea incluso César Rico, debido a que ha presentado ya su candidatura a la reelección, o puede que no sorprenda alguna otra candidatura. Lo que está claro es que la cita que se va a celebrar el fin de semana del 3 de junio en el Foro de Evolución de la Capital Burgalesa servirá para sentar las bases de las estrategias y líneas a seguir por el Partido Popular de nuestra provincia de cara a los próximos años y sentar las bases de alguna manera de lo que serán las próximas elecciones municipales del año 2019. Los plazos están marcados, el engranaje se ha puesto ya a funcionar y todo en base a los estatutos. El presidente del Partido Popular de Burgos, César Rico, explicaba de esta forma la convocatoria de la cita congresual. Es la convocatoria del XIV Congreso Provincial del Partido Popular de Burgos, pero no es obice para, en primer lugar, haber agradecido a los componentes del Partido Popular su participación en el Congreso regional, en el que Fernández Mañueco fue elegido presidente regional y, no en vano, el Partido Popular de Burgos presentó más de la mitad de las enmiendas que se debatieron con los ponentes del Congreso, en el que el 71% de las enmiendas presentadas por participantes del Partido Popular de Burgos fueron aceptadas, con lo cual no solamente hemos enriquecido el Partido Popular con ser una de las provincias de España con más enmiendas presentó, sino también en el Congreso regional tuvimos la oportunidad que, de las 324 enmiendas presentadas, 247 fueran aceptadas. Y, por lo tanto, yo creo que hemos participado en la mejora de la estructura del Partido y en lo que es el futuro del Partido Popular de cara a nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de Castilla y León, en ese caso, para el 2018. Eran las palabras de César Rico a la hora de convocar este Congreso Provincial del Partido Popular y añadía que todo se ha puesto en marcha de acuerdo a los propios estatutos del partido. Se han puesto en marcha el cauce, marcado por los estatutos nacionales y regionales, para el XIV Congreso Provincial del Partido Popular, que en este orden se celebrará el 3 de junio, sábado, en jornada de mañana, a partir de las 10 de la mañana, hasta las dos y media. El lugar, el Fórum de Evolución, por cuanto… La verdad es que la participación en ese Congreso van a ser 605 compromisarios, teniendo en cuenta que los estatutos marcan cuatro veces los miembros natos. Los miembros natos son la Junta Directiva Provincial, 121, y multiplicado por cuatro, pues nos salen 605. Hemos tenido la oportunidad, en segundo lugar, de distribuir por comarcas estos 484 electos, en los que 150 corresponden a Burgos Capital, 18 a nuevas generaciones, Burgos Este, 21 compromisarios, Burgos Oeste, 66, Aranda de Duero, 44, Miranda, 39, Lerma, 29, Merindades, 50, Salas Pinares, 35, y Vivesca, 36. Esos son los electos. Luego hay que incorporar, evidentemente, de cada una de las comarcas, los que son natos, perteneciendo a la Junta Directiva Provincial, en un número, como digo, de 121. Como no puede ser de otra manera, se ha elegido a los miembros del comité organizador, es decir, a las personas que desde hoy van a tener la responsabilidad de establecer, pues, como es el régimen ordinario, también ha aprobado el reglamento interno del Congreso, que va a ser dirigido, este comité organizador, por Alfredo González Torres, que ya fue en el anterior proceso, con una vicepresidenta, que será Lorena de la Fuente, un secretario, José Masi López Villaboa, vocales José Antonio Antón Quirce, José Antonio de los Mozos, Monserrat Ibañez, Pilar Martínez López, Rodrigo Alegre y Sandra García. Estas eran las palabras del presidente del Partido Popular de Burgos, en relación a cómo se ha organizado en torno a los estatutos, pero iba más allá, y es que César Rico también hablaba de participación a la hora de acercarse a esa cita congresual. Se ha intentado, como no puede ser de otra manera, dar participación tanto a Burgos Capital como a la provincia, para que estén presentes en este comité organizador, que, como digo, hoy ya mismo se ha reunido, después de la Junta Directiva, para aprobar el modelo de aval que tienen que presentar los precandidatos, como el modelo de presentación del propio candidato, por tanto, ya está en marcha desde el comité organizador el funcionamiento del Congreso. Va a haber, como en ediciones anteriores, dos ponencias. La ponencia de estatutos, que evidentemente va a tener su reflejo en las modificaciones efectuadas en los estatutos nacionales, en virtud del Congreso, y en los estatutos regionales, en virtud también del Congreso, y, por tanto, la adecuación al ámbito provincial de esos dos textos, no les voy a cansar con nombres, cuyo coordinador va a ser José Antonio López Rodríguez, y una segunda ponencia de desarrollo provincial, que va a tener tres apartados. Los tres van a ser coordinados por Víctor Arnaiz, la económica será coordinada por Salvador de Foronda, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, la social va a ser coordinada por un procurador que ha participado en la ponencia social del Congreso regional, Alejandro Vázquez, y la de infraestructuras, que va a ser coordinada por Ángel Ibáñez, portavoz adjunto de las Cortes del Grupo Parlamentario del Pueblo. Hablaba César Rico de las ponencias, parte fundamental del desarrollo de ese Congreso provincial, pero, ¿qué pasa con el calendario, con las fechas que se manejan hasta esa cita? El presidente popular también lo aclaraba. Hay un día clave, que es el día de las votaciones, en toda la provincia, simultáneamente, es decir, en todas las comarcas, que es el día 26 de mayo, 26 de mayo, de 4 de la tarde a 9 de la noche, se votarán las dos cosas, precandidatos, sí o sí, compromisarios, sí, si hay más candidatos, que número de compromisarios por comarca. Por lo tanto, puede haber una urna siempre y, en otro caso, puede haber una segunda urna, si hay más candidatos a compromisarios de lo que corresponde por cada una de las comarcas que les he señalado. Por lo tanto, eso es nuestra hoja de ruta. La pregunta, vital importancia tienen las ponencias, porque va a significar lo que vamos a presentar en mayo del 2019 a los vecinos y vecinas de la provincia de Burgos en nuestro programa electoral, tanto municipal como autonómico. Y la pregunta estaba en el aire. Después de explicar la convocatoria, de aclarar los términos, hablar de las ponencias, incluso de la participación y de los compromisarios, en el aire estaba si César Rico se presentaría o no a la reelección como presidente del Partido Popular de Burgos. Y esto era lo que decía. Bueno, pues he manifestado a la Junta Directiva Provincial, después de reflexiones, tanto personales como políticas, porque en esto también entra lo personal. Mi confianza en presentarme a revalidar esa confianza que hace cinco años los afiliados de Burgos, de toda la provincia de Burgos, tuvieron la oportunidad de demostrarme su cariño, su confianza, en asumir la responsabilidad de gobernar un partido, el mejor partido de la provincia de Burgos, sin lugar a dudas, un partido que no solamente está gobernando en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, sino que tiene vocación de gobierno en la mayoría de los ayuntamientos de la provincia. Y, por lo tanto, ese ánimo de acudir en mayo con un partido en una maquinaria, no solamente electoral, que quizás eso sea lo de menos, sino de confianza en las personas que en un momento determinado, y han sido muchos, han depositado su confianza en el Partido Popular. Estaremos pendientes, como no puede ser de otra forma, tanto del calendario como de lo que suceda ese 3 de junio en el Foro en Evolución.